Quiero emborrachar mi corazón Para pagar un loco amor Que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso Pa' borrar antiguos besos En los besos de otras bocas Si su amor fue flor de un día Porque causa siempre mía Esa cruel preocupación Quiero por los dos la copa alzar Para olvidar mi obstinación Y más la vuelvo a recordar Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Como un fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto, pronto Le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Y me abandoneó Tu tango gris Quizás a ti te quiere igual Algún amor sentimental Llora mi alma de pantoche Sola y triste en esta noche Noche negra y sin estrellas Si las copas traen consuelo Aquí estoy con mi desvelo Para ahogarlo de una vez Quiero emborrachar al corazón Para después poder brindar Por los fracasos del amor Nostalgia De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca Comer fuego su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado Pronto, pronto, le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme Ni pedirle Ni llorarle Ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las rosas muertas De mi juventud Ni llorarle Ni llorarle Ni llorarle Ni llorarle Vi� Mi 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 Mi